Se ha cambiado de varias, en varias secciones aquí de esta, y aquí está el otro, otro Steven, Steven número dos. Caminando. Hoy día hemos venido de Rotterdam, llegamos, nos cambiamos, y a ver aquí, y aquí nos vamos a las ruedas muscovitas. Está despierto, espabilado, hasta que mira para arriba. Le costaba siempre tanto esfuerzo abrir los ojos, y hoy ya lo ha hecho. Y no la deja ir a la mamá. Ya ves pa' mi ladito, le ha dado hito. Vamos a cerrar y llevar a la mamá. Vamos a cerrar y llevar a la quermesa a mí, para cubrirle. Ay, está saludando al público. Me dice, mamá, mira la madre. Está fría. Qué chiste. Dígame, chiste. Hay que mover las manitos. Siempre que hemos venido, está todo... Otras veces que hemos venido, está... tranquilo.